Muchos nos han planteado una pregunta muy importante. ¿Y si hacemos un enorme montón con todas las armas nucleares del mundo y las explotamos a la vez? Aunque parezca extraño, no hemos encontrado una respuesta fiable para esta pregunta. Así que hemos reunido a varios científicos para hacer los cálculos y obtener de una vez por todas una respuesta definitiva a este importantísimo problema científico. Actualmente en la Tierra hay 15.000 armas nucleares. Estados Unidos y Rusia tienen unas 7.000, mientras que Francia, China, Reino Unido, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte poseen en total unas 1.000. Pero, ¿cuál es su capacidad de destrucción real? Contemplemos estas cifras con perspectiva. En la Tierra hay alrededor de 4.500 ciudades o áreas urbanas con al menos 100.000 habitantes. Algunas son mayores, así que asumiremos que necesitamos una media de tres bombas para arrasar totalmente una ciudad. Esto significa que nuestro arsenal nuclear podría destruir todas las ciudades del planeta y matar en un instante a la mitad de la humanidad, más o menos. Y aún nos sobrarían 1.500 armas nucleares. Vamos, como matar mosquitos a cañonazos. Así que podemos decir con confianza que tenemos muchas armas nucleares y que pueden hacer mucho daño. Pero, ¿y si amontonásemos las 15.000 bombas y pulsáramos el detonador? Coloquémoslas en mitad de la selva amazónica, que la naturaleza se entere de quién manda. Apiladas al tuntún, cabrían en un pequeño almacén. La cabeza nuclear típica tiene la potencia de 200.000 toneladas de TNT. Así que 15.000 equivaldrían a 3.000 millones de toneladas de TNT. A escala, si apilásemos el TNT, podríamos fabricar una réplica de la isla de Manhattan con todos sus rascacielos. Lo más parecido a tanta energía reunida es un volcán. Una de las erupciones más devastadoras de las que se tienen registro sucedió en 1883 en Krakatoa. Fue tan potente que destruyó el 70% de la isla y del archipélago que la rodeaba, matando a decenas de miles de personas. Días después se sintieron sus efectos en todo el mundo. Nuestra pila nuclear contiene 15 veces la energía de la erupción del Krakatoa. ¡Adelante! Pulsemos por fin el botón. 3... 2... 1... En un segundo, una bola de fuego de 50 kilómetros vaporizará todo a su paso y creará una onda expansiva que arrasará 3.000 kilómetros cuadrados de selva. En 250 kilómetros, todo ser vivo empezará a quemarse. La explosión se oirá en todo el planeta, ya que la onda de presión lo recurrirá varias veces durante semanas. Y habrá millones de toneladas de material incinerado catapultado a la atmósfera. La nube en forma de zeta sobrepasará la estratosfera y se adentrará en el espacio. Cuando se calmen las cosas, se verá un pequeño cráter de unos 10 kilómetros de diámetro en mitad de los peores incendios que haya padecido el planeta en milenios y que arrasarán ciudades y bosques por toda Sudamérica. Y entonces empezará lo desagradable. El material extremadamente radioactivo matará muy rápidamente a los seres vivos y varios kilómetros alrededor del cráter se volverán inhabitables, al igual que cientos de kilómetros en la dirección del viento. El hongo nuclear se alzará a gran altura en la atmósfera y producirá lluvia radioactiva por todo el planeta. El material radioactivo en el medio ambiente se duplicará y, sin llegar a extinguirse, la civilización padecerá más cáncer durante una temporada. Durante años, parte de las partículas flotarán en el borde del espacio originando un invierno nuclear en el que caerán las temperaturas globales. Si están en Sudamérica, especialmente en Brasil, la explosión será bastante fea. La selva amazónica pasará a la historia, aunque no importará mucho porque la vida humana seguirá. Bien, pero ¿y si explotamos más armas nucleares? Supongamos que la humanidad decide extraer cada gota de uranio y fabricar todas las bombas nucleares posibles. Pese a lo que ya se ha usado, se calcula que hay unos 35 millones de toneladas de uranio en la corteza terrestre, lo suficiente para suministrar energía a la humanidad durante más de 2.000 años o fabricar millones de cabezas nucleares. Solo por divertirnos, digamos que amontonamos el equivalente a 10.000 millones de bombas tipo Hiroshima y formamos un cubo de 3 kilómetros de lado con más o menos la misma energía que la liberada en el impacto que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Eso sí, ahora también será nuclear. Tres, dos, uno. La explosión generará una bola de fuego que se elevará en el cielo y podrá verse desde media Sudamérica, con tanta energía que el suelo sencillamente se licuará y se formará un cráter de 100 kilómetros. En las cordilleras, el lecho de roca se vaporizará en un instante, mientras que miles de toneladas de materia se catapultarán a tal velocidad que alcanzarán el espacio. Parte abandonará la Tierra para siempre, aunque la mayoría volverá como ardiente lluvia de escombros que disparará las temperaturas, matando casi todos los animales grandes y causando tormentas de fuego por todo el planeta. O tensísimos terremotos sin precedentes harán que la corteza terrestre suene como una campana y diezmarán ciudades de todo el mundo, mientras que vientos huracanados volcarán todos los árboles de Sudamérica que se consumirá por los incendios. Los abundantes hidrocarburos del Amazonas se quemarán y las cenizas arrojadas a la atmósfera impedirán que los rayos del sol alcancen la superficie, por lo que las temperaturas de casi todo el planeta rondarán en punto de congelación. Este invierno global podría durar décadas y producir la extinción de todas las especies de animales grandes, humanos incluidos. También podríamos mencionar que la lluvia radioactiva afectaría a todos los rincones del planeta, aunque este hecho ya no tendría mucha importancia. Se trata de la extinción de la humanidad. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional podrán disfrutar de las vistas durante un rato, aunque es posible que en su órbita entren rocas de las arrojadas y la destruyan. Quienes tengan la suerte de estar en un búnker o sumergidos a gran profundidad en un submarino podrán sobrevivir más, hasta que se les agoten las provisiones y tengan que ir por más. Encontrarán un mundo quemado, congelado y cubierto de basura radioactiva. Al planeta le dará igual. Después de unos millones de años, las heridas de las explosiones sanarán y florecerá la vida. Puede que incluso más que en la era de los humanos. Si surge de nuevo la vida inteligente, quizás puedan deducir lo sucedido. Cuando estudien geología descubrirán una rocambolesca capa de roca muy fina que cubrirá todo el planeta y estará llena de elementos radioactivos como uranio y otros desagradables derivados, mezclados con metales de las tierras raras y plásticos de los que usamos. Seguramente no comprenderán nada. Este video ha sido patrocinado por usted. Si quiere ayudarnos directamente para que hagamos más, puede comprar algo bonito en nuestra tienda o convertirse en patrocinador y unirse al ejército de pájaros. Aunque no debe sentirse obligado, solo con ver, comentar o compartir nuestros videos ya nos ayuda un montón. Pero si desea apoyarnos directamente, ¡muchísimas gracias! Así seguirán siendo gratis para todos.